Hola, yo soy Mixi Analy Piedras Pelcastre, soy media de condensión y tengo 18 años. Para mí representar al equipo de Pumas es una gran responsabilidad y más que nada con mucho respeto representarla y con dedicación. Yo como los retos que me he enfrentado como mujer es al mismo tiempo estudiar y practicar este deporte y la distancia de una a la otra. Empecé a jugar a los 12 años porque la mayoría, bueno, tengo puros hermanos y como que ellos me inculcaron a jugar y pues aquí estoy. Hola, yo soy Kenisha Robledo, soy portera, tengo 22 años. Para mí representar al equipo de Pumas es una responsabilidad muy grande, es sacar la garra y pasión por el fútbol. Yo empecé a jugar a la edad de 8 años en equipo de niños y decidí, me empezó a gustar desde esa edad porque todos mis primos jugaban, toda la familia aparte de mi mamá se dedicaba al fútbol, mi abuelo, todo así, y por ellos me empezó a gustar. Hola, soy Rikla Rajunov, soy lateral derecha y tengo 18 años. Para mí es un orgullo representar a Pumas, es la mayor casa de estudios y es un equipo que se representa con garra y corazón y de harto en la cancha. Como mujer me he enfrentado a muchos niños que dicen que las mujeres no juegan fútbol o que las mujeres no deberían dedicarse al fútbol, que es un deporte para hombres. Bueno, yo decidí jugar soccer porque desde chiquita veía los entrenamientos de mi hermano y me llamó mucho la atención. Hola, yo soy Julieta Padilla, juego de defensa central y tengo 22 años. Pues principalmente es un gran orgullo, también es el tener un cierto respeto, respetar al equipo dentro y fuera de la cancha. Los retos con los que me he enfrentado como mujer, el sobresalir en un mundo de hombres principalmente es lo más complicado, pero al fin y al cabo no hay que demostrarle nada a nadie, sino demostrarte a ti mismo la capacidad que tienes y de que puedes hacer las cosas. Tenía aproximadamente 8 años cuando inicié a jugar fútbol y desde ahí no lo he dejado, ni un solo momento. Hola, soy Ideri Velázquez, juego en la media cancha y tengo 22 años. Para mí representar al equipo de Pumas significa identidad, honor, garra, corazón, luchar siempre hasta el final. Yo estudio en la Facultad de Filosofía y Letras la licenciatura de Geografía. Decidí dedicarme al soccer porque es algo que me apasiona, que me gusta y que he practicado desde que estoy muy pequeña.